Gracias, damos la bienvenida a esta sede del Senado, al doctor Miguel Mechmajer, subsecretario de Ingresos y al licenciado Javier Lainez, procurador fiscal. Ellos están aquí para poder entregarnos el paquete económico que el secretario de Hacienda ya hizo el depósito de la iniciativa ante la Cámara de los Diputados, como constitucionalmente está establecido, pero nos entregan estos documentos para que avancemos en el análisis de estos documentos, de estas iniciativas, de estos proyectos de decreto y desde luego les damos la bienvenida y agradecemos la cortesía de la Secretaría de Hacienda. Nos acompaña también el secretario de Asuntos Parlamentarios, el doctor Arturo Gáritz. Así es que vamos a escuchar algún mensaje, algunas palabras del subsecretario Mechmajer. En primer lugar, agradecerle mucho la bienvenida al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta. Como ya comentaba el senador, el día de hoy se está cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en términos de la entrega del paquete económico para 2015. Como ya mencionaba el senador, este proceso se origina y la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores juega un papel fundamental en tanto que es la codictaminadora desde el punto de vista de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y claramente la Cámara de Senadores siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista del análisis, la revisión, la discusión del paquete económico y en particular de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta es una entrega que se realiza además de manera anticipada. Como ustedes saben, la fecha límite para la entrega del paquete económico es el 8 de septiembre, pero justamente con objeto de comenzar de manera anticipada y facilitar un análisis profundo, un diálogo también amplio como se ha tenido durante los últimos años, es que se está realizando en primer lugar esta entrega anticipada del paquete económico y además se entrega esta copia a la Cámara de Senadores con objeto de que la Cámara pueda comenzar también con el análisis conducente lo antes posible y que de esa manera aseguremos una discusión profunda como se ha dado durante toda esta legislatura. Sin más, le hago entrega de este paquete económico, senador, que incluye los criterios generales de política económica, que como ustedes saben incluye los principales parámetros macroeconómicos que sustentan las proyecciones de ingresos y de gasto que se hacen para el próximo año, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que incluye todas las fuentes de ingresos para el sector público, tanto ingresos petroleros, ingresos tributarios y también el financiamiento y la propuesta, el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. Un tema que vale la pena resaltar es que el paquete económico para 2015 no incluye ningunos cambios en materia tributaria, es decir, como ya se había anticipado, no se están proponiendo ningunos impuestos nuevos, no se están proponiendo cambios a los impuestos existentes, como ya se había establecido y se había establecido a nivel de un compromiso para el presidente de la República y tampoco se está incluyendo ninguna miscelánea fiscal. Entonces, sin más, le haría yo entrega del paquete. Agradezco en nombre del Senado de la República esta entrega del paquete económico 2015, decirle al señor subsecretario, al señor procurador fiscal, que vamos inmediatamente a compartir con los integrantes del Senado, senadoras y senadores, esta información para que arranque su análisis y una vez que haya ya de parte de la colegisladora un dictamen, poder tener todos los elementos para abordarlo. Así es que en esas condiciones le pido al secretario de Asuntos Parlamentarios distribuya esta información entre las senadoras y los senadores. Yo le dejaría a los conductores de prensa, por si hubiera alguna pregunta, repito, de esto que de manera formal ya fue entregado en Cámara de Diputados por el señor secretario Luis Videgaray, pero si hubiera alguna pregunta, contestaremos hasta tres preguntas de parte de de algún reportero, si es que hubiera sido. Gracias, en este caso gracias por la atención, de verdad valoramos su presencia.